Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video, soy Saúl, me dicen Crono y el día de hoy, amigos y amigas, les quiero platicar mi experiencia en el Festival Ceremonia 2022 Como saben, pues se llevó a cabo hace muy poco tiempo Bueno, les voy a platicar primero en qué consiste, de qué se trató, qué pasa, qué no pasa Bueno, el festival se llevó a cabo el 2 de abril en el Parque Bicentenario Yo no tenía planeado ir a este festival, pero 12 horas antes, menos de 12 horas antes un vecino me dijo que me podía obsequiar boletos, me pareció una excelente idea porque en primera instancia había platicado hace poco de conciertos justamente con mi amiga Lu y con sus hermanas y no habían ido a uno, según entiendo, entonces dije, ah, es una buena oportunidad y son gratis los boletos pues qué padre, nos vamos todos, nos divertimos y todo La cuestión es que no contaba con que Lu no iba a poder ir Entonces empecé a preguntarle a más personas, otra de las personas a las que le pregunté si podría ir conmigo es a mi amiga Moni, pero pues tenía mucho trabajo y me dijo a la mera hora que siempre no iba a poder, entonces empecé a buscar y buscar y buscar y buscar les juro, hablé con un montononal de gente y una persona me dijo que si podía ir y esta fue Sarita, me dijo, sí, sí, yo voy, yo voy porque tengo entendido que no le queda tan lejos como les dije, el lugar en el que se llevó a cabo fue el Parque Bicentenario como ya saben, hemos ido ya al Parque Bicentenario de hecho fui con Lu y con una de sus hermanas, también fue Moni, si no me equivoco y nos la pasamos muy bien, si no han visto los videos se los dejo en alguna parte están bien padres los dos videos del Parque Bicentenario y pues está padrísimo, está bien grande el parque y se vuelve mucho más grande cuando ocurre una situación como esta de que hay festivales y así el parque estaba abierto para el público en general y lo cerraron a la hora que pues digamos que alrededor de las 6 lo cerraron para el público en general y ya únicamente podría entrar la gente con boleto ahora, mi amiga Sarita me dijo que iba a ir conmigo pero desafortunadamente también a la mera hora no pudo la ventaja que tuve es que mi amiga Monse si pudo bueno, ella iba de camino por allá entonces dije ah no hay broca, entonces por ahí me cuelo con ella pero bueno, quienes estaban en el cartel de este festival vamos a ponérselos en pantalla de cualquier manera pero quiero que vean como estaba organizado y los horarios había tres escenarios los tres bastante padres el escenario, déjenme decirles que me pareció bastante padre no tanto la organización o sea es que estaba medio extraño porque es un parque pero me gustó bastante o sea estuvo un poco diferente a lo que había visto antes como por ejemplo en los vives latinos y así se camina un poco menos pero está bien raro sitios de comida, todo bien caro pero había mucha variedad, eso me llamó la atención había pues como una feria, había juegos y bueno, quienes estuvieron en el escenario traición así se llama Chanel 3, Arca, Brooks, Prieta, La Poncha Nostra, Tokishka, Tokisha, Mexican Yihad, Lechet Virgen, Shai Gil, Pepa Romera, Airtraer, Derretida, Erika de Casier, Derretida de nuevo, Selene, Derretida y Blue Rojo también estuvo el escenario Agua Rifada en el cual estuvo Asap Rocky, Tiny, Natty Peluso, Nicola Cruz, Snow The Product, Drama, Sticky M.A. y Noa Pino Palo hubo una especie de carpa adicional en la cual salió un ratito Ed Maverick cosa que nadie se esperaba y estuvo pues chido esa fue como una de las sorpresas que hubo en este festival y el escenario digamos principal que fue el escenario ceremonia estuvieron Bicep Live, Kutanklang, Setanga, Natanael Cano, Nicky Nicole, Mochad Doma, Robot95, Samantha Barrón y Matilde Sobrino creo que estoy cometiendo el error de leerlo al revés y todo lo he leído al revés, hasta ahorita me acabo de dar cuenta pero bueno ese al fin y al cabo es el cartel para serles muy sincero mucha gente, lo que si estuve notando mucho es que mucha gente se quejaba de las ediciones anteriores que fueron mucho mejores y esta estuvo muy mala muchos de aquí o los más sonados o reconocidos habían tocado el día anterior en Monterrey pero pues no sé, o sea en particular no me pareció un mal evento me gustó bastante entré un poco tarde como les digo pues me tocó ir solo entonces me tuve que esperar un ratillo para deshacerme de los otros tres boletos cosa que estuvo bastante bien, fue una gran idea porque pues así no pagué absolutamente nada otra cosa que no me gusta mucho y es que ya en los festivales y en conciertos tienes que adquirir una pulsera y estas pulseras pues al final pues vas y les recargas dinero a ellas y cada vez que vas y haces un consumo pues como si fuera una tarjeta de crédito o algo por el estilo te lo descuentan de tu pulsera se me hace que es una pérdida inmensa de tiempo entiendo el motivo por el cual lo hacen pero por otro lado me parece inmensa la pérdida de tiempo fue una fila como de 40 minutos para poder cargar mi pulsera le metí 700 pesos y en todo el evento habré gastado no más de 300 tal vez entonces si me pareció una pérdida de tiempo además no entré tan temprano ni tampoco salí tan tarde lo que me dijeron es o lo que me percaté es que casi todo mundo iba por Wu-Tang Clan la mayoría de las personas con las que pude platicar me dijeron que iban por ellos yo nunca había escuchado hablar de ellos no sé ni qué onda probablemente por quien yo iría sería por Nathanael Cano y me da un poco de risa porque algunas de las personas con las cuales asistí pues estaban primero renuentes a escuchar a Nathanael pero al final pues era como lo mejorcito que había y se puso bastante chido trae un show bastante padre y algo que también no me gustó es que últimamente todo mundo se volvió un crítico musical en cuanto a que para ella o sea yo a pesar de no conocer a la mayoría iba con la mente abierta para conocer más géneros escuchar más música ver qué más podía generarme algún interés a futuro y veo que la mayoría de la gente simplemente se compra la idea por ejemplo de Nathanael todo el mundo ay no pinche wey mamón pinche wey a mí no me gusta pinche naco lo que ustedes quieran y manden pero la neta su show estuvo bastante chido y era de los que más gente y de los que más generó movimiento más adelante en otro momento hablé con una amiga ya lo verán en otro video y hablamos un poco del tema de cómo ella había vivido su experiencia en el ceremonia y sí justo me decía eso que el Nathanael pues sorprendió un poco a sus expectativas y en el caso de Wu-Tang Clan que pues ella sí se quedó hasta esa hora lo disfrutó bastante yo no los conozco no me pude quedar tan tarde tenía cosas que hacer además y aparte estaba súper asoleado hace un chingo de calor cuando llegué y estuvo un poco fastidiosa esa parte pero sí siento que este tipo de festivales este tipo de eventos son una cosa que hay que llegar a disfrutar en general no nada más casarte con la idea de que algo te puede o no gustar pues por ejemplo yo con ella le había dicho que si quería ir conmigo y a la mera hora la convenció otro güey pero porque al final compró el otro chavo el boleto yo creo que sintió feo el decir pues ya lo compré para ti ni modo que no vayas en mi caso pues era gratis y si no va pues tampoco me afecta en lo más mínimo y lo malo es que Sarita a la mera hora me dijo que ya no podía y ya no sabía qué hacer porque dije pues a lo mejor ni entro mejor no sé regalo vendo los boletos en entrada pero bueno mi amiga dijo que iba a poder ir aunque curiosamente es que había tanta gente había tan mala red era un desmadre que no pude les dejo con algunas imágenes del lugar vamos güey los nidos vamos güey los nidos y algo que también no me gustó es que últimamente todo mundo se volvió un crítico musical en cuanto a que para o sea yo a pesar de no conocer a la mayoría iba con la mente abierta para conocer más géneros escuchar más música ver qué más podía generarme algún interés a futuro y veo que la mayoría de la gente simplemente se compra la idea por ejemplo de Nathanael todo el mundo ay no pinche güey mamón pinche güey a mí no me gusta pinche naco lo que ustedes quieran y manden pero la neta su show estuvo bastante chido y era de los que más gente y de los que más generó movimiento más adelante en otro momento hablé con una amiga ya lo verán en otro video y hablamos un poco del tema de cómo ella había vivido su experiencia en el ceremonia y sí justo me decía eso que el Nathanael pues sorprendió un poco a sus expectativas y en el caso de Gutan Klan que pues ella sí se quedó hasta esa hora lo disfrutó bastante yo no los conozco no me pude quedar tan tarde tenía cosas que hacer además y aparte estaba súper asoleado hace un chingo de calor cuando llegué y estuvo un poco fastidiosa esa parte pero sí siento que este tipo de festivales este tipo de eventos son una cosa que hay que llegar a disfrutar en general no nada más casarte con la idea de que algo te puede o no gustar en mi caso pues era gratis y si no va pues tampoco me afecta en lo más mínimo y lo malo es que Sarita a la mera hora me dijo que ya no podía y ya no sabía qué hacer porque dije pues a lo mejor ni entro mejor no sé regalo vendo los boletos en entrada pero bueno mi amiga dijo que iba a poder ir aunque curiosamente es que había tanta gente había tan mala red era un desmadre que no pude pero yo me la pasé muy bien y me quedé con ganas de regresar a un ceremonia me quedé con ganas de ir a otro tipo de conciertos y eventos tenía mucho tiempo de no ir a un festival yo creo que lo último a lo que fui fue a un tal vez a un vive latino o alguno de la radio pero no se ponen así no es la misma magnitud no es la misma situación pero pues agradezco mucho a las personas a la persona que me regaló los boletos también que supongo que trabaja para alguna marca no me dijo cuál era entonces no puedo decir pues que le agradezco a ellos los boletos pero sí a esta persona por otro lado pues no sé ustedes qué piensan al respecto les hubiera gustado ir al concierto no les hubiera gustado si fueron qué es lo que más les gustó y al final como les digo alguien que yo tenía muchas ganas de ver por cierto que no pude era Samantha Barrón pero pues como Sarita ya entraba tarde y bueno según ella se desocupaba un poco más tarde ya me fui un poco tarde de aquí para cuando llegué ya no estaba entonces ay qué lástima pero pues qué le hacemos al fin y al cabo fui traté de divertirme me la pasé muy bien y lo bueno de todo para mí es que pues a mí me salió gratis pero aún así a veces vale la pena pagar por el entretenimiento y tal vez sí hubiera pagado aunque sí hubiera preferido no ir solo esto también me lleva a pensar que tengo que encontrar a más personas que me acompañen a todo tipo de eventos y de cosas así porque a veces hay hay que salir a divertirnos ya vivimos mucho tiempo de encierro eso sí con mucha precaución con mucho cuidado y sobre todo eso ¿no? mi experiencia en el interior bueno salí fumigadísimo porque pues como saben mucha gente pues fuma ahí y salí súper mega fumigado pero bien muy divertido me la pasé súper bien y es algo que les recomiendo hacer lo de ir solos no tanto porque sí puede ser un tanto peligroso en mi caso pues soy hombre y me sé cuidar y aún así siento que puedes correr riesgos ¿no? y mucha gente decía que tanto en la ceremonia como el que pasó en Monterrey también pues mucho de lo que se quejaban era de pues robos de carteras y de celulares y bueno está muy canijo pero bueno ya les dejé imágenes no me queda más que desearles un excelente día muchísimas gracias por ver el video y el siguiente video ya es otra aventura diferente solo quería contarles esto que estuvo bien divertido a pesar de que no conocía a nadie terminé haciendo amigos dentro del ceremonia nunca encontré mi amiga nunca llegó la persona con la que iba a ir una de mis amigas que dijo que podía y a la mera hora no después me dijo que siempre sí podía pero que ya no fue un relajo pero al fin y al cabo me divertí fue y sí dije bueno qué podría pasar y quería grabarles más desde adentro pero siento no haberlo podido hacer pero sí siento que hubiera sido peligroso por la cuestión de que puedes perder tu celular o sea grabé lo poquito que pude justamente por esa razón espero que lo hayan disfrutado que hayan entendido el punto el precio de estos boletos el más barato era de 1799 pesos en la reventa los estaban dando hasta el 2500 el mismo boleto está canijo y pues nada diviértense pásensela bien y en el caso de las personas que fueron ya pueden solicitar su reembolso déjenme ver hasta qué fecha tienen a partir del 7 hasta el 18 de abril a las 23.59 no más no menos son los días que se tienen el costo para recuperación es de 20 pesos eso te lo decían desde allá pero la neta yo no puse mucha atención y pues es todo muchísimas gracias que se la pasen muy bien que tengan un excelente día tarde noche o a la hora que me estés viendo gracias suscríbete nos vemos en el próximo video bye